¿Quieres ganar y ganar de verdad? Arrímate al Samán de la Suerte. Con su sombra de fortuna te cubrirá. Apuestas antes de la suerte. Hola, bienvenidos al sorteo 69-65. Estamos en el Samán de la Suerte y para hoy martes 30 de agosto nos acompañan los delegados de la Empresarial y Lotería del Cauca. En funcionamiento, las baloteras. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de droga, de la rebaja y efecto a nivel nacional. Y en el Departamento del Cauca, en Aceptemos y Juguemos. Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte. Y los invito a conocer el resultado para el Samán de la Suerte. Y el ganador, número 2, 1, 3, 7. Verifiquemos juntos el resultado. El ganador es el número 2, 1, 3, 7. 21, 37 es el resultado delegado. Confírmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias a todos. Felicidades. Recuerde que si quiere ganar, ganar de verdad. Juegue el Samán de la Suerte.